Muy bien, entonces, hasta el momento hemos visto las técnicas estructurales, funcionales y conductuales. Bien, a partir de ahora esto lo voy a presentar un poco más rápido. Recuerden que de cualquier forma, yo los videos que subo van a ser un poco más profundos a YouTube. Bien, entonces, la psicofisiología básicamente se encarga del estudio de la actividad corporal y su relación con diferentes patrones de comportamiento. Cuando en términos psicofisiológicos, ¿qué observamos? Básicamente son registros periféricos, registros, por ejemplo, sobre la piel, sobre los músculos, sobre el cuero cabelludo. Son diferentes sensores de la actividad corporal, de la fisiología eléctrica, térmica, metabólica corporal, que por lo tanto tienen un nivel de invasividad muy, muy bajo. Por lo general, esas respuestas fisiológicas ocurren en tiempos muy altos, en tiempos de, o sea, en tiempos, digo, en muy pequeños tiempos mejor, en términos de milisegundos, ¿sí? Como lo podemos ver ahí en la animación. Y por lo tanto las técnicas psicofisiológicas tienen una altísima, altísima resolución temporal. Pero yo no puedo saber muy bien de dónde viene la información, porque la mayoría de las veces los sensores también son sensibles a señales que vienen de otros componentes corporales, otras áreas cerebrales. Entonces suelen tener resoluciones espaciales bajas, ¿sí? Y son muchísimo más económicas y una buena opción en países en desarrollo como el colombiano, ¿sí? Muy bien. Dentro de las principales técnicas diagnósticas de uso en clínica, en neurología o en psicología clínica, tenemos estas que están acá. La electromiografía, que se puede hacer en la cara o en otros, en los pies, en las manos, ¿sí? ¿Qué me dirá? La actividad de los músculos, ¿sí? La respuesta galvánica de la piel, que es una técnica sensible a los cambios principalmente de las células sudoríparas. Y por lo tanto, en medida, en medida principalmente respuesta del sistema nervioso autónomo simpático. El electrocardiograma mide la actividad del corazón, la actividad eléctrica del corazón, y es una técnica sensible al sistema nervioso parasimpático, básicamente. Simpático, parasimpático, más el parasimpático. El electroencefalograma mide la actividad neural, los potenciales posinácticos de las neuronas excitatorios inhibitorios en el cerebro, y los potenciales relacionados a los eventos que se extraen a partir de los electroencefalogramas, la magnetocefalografía que se extrae a partir de un campo magnético. En las presentaciones van a haber enlaces de videos para que ustedes puedan verlos y puedan profundizar. Entonces, a nivel de neurociencias tenemos, el sistema nervioso central periférico y el periférico dividido, el sistema nervioso somático y autónomo. En términos de técnicas psicofisiológicas tenemos, para medir el sistema nervioso central, la fisiología del sistema nervioso central, el electroencefalograma. ¿Sí? Para medir el sistema nervioso somático, periférico somático, es decir, la actividad muscular. Básicamente tenemos la electromiografía. ¿Sí? Y para medir el sistema nervioso autónomo, el simpático-parasimpático, tanto la actividad electrodérmica, la respuesta galvánica de la piel, como el electroencefalograma. Aquí hay una tablita con un resumen de, bueno, vamos a hablar de respuesta galvánica de la piel. ¿Sí? Gracias. 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 Gracias.